En un pequeño pueblo a 55 kilómetros de Rosario, nos encontramos con una gratísima sorpresa, con Ariel Rotondo. Él es mecánico, a los 17 años no pudo completar la escuela, porque no había una motivación. Si uno ve un consultorio odontológico de siglos pasados y el de ahora, es muy nuevo. Si uno ve un quirófano de siglos pasados y el de ahora, es muy distinto. Pero si uno ve un aula de siglos pasados, algunas aulas actuales son muy parecidas. Una clase magistral de un maestro con un pizarrón, más allá de la innovación de muchos docentes, con materias fragmentadas. Pero él decidió cambiar esto. ¿Y saben qué? Redujo mucho el fracaso escolar, la deserción escolar. Redujo mucho los chicos que no siguen estudiando. Y es muy interesante. Ariel, qué gusto saludarte. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto. Bueno, realmente es un placer muy grande. ¿Dónde estás desarrollando esta idea que es tan exitoso, Ariel? Bueno, es una escuela secundaria acá en el sur de la provincia de Santa Fe, en Santa Teresa. Es una localidad de 3.200 habitantes. Y bueno, tratamos de hacer, aportar un poquito, un granito de arena a lo que es la educación. Bueno, y ahí los alumnos no son solamente, no se sientan a escuchar. ¿Participan y proponen las clases? Exactamente. Ellos desde, e incluso participan en las reuniones personales, donde se debaten las ideas que vamos a llevar adelante, la metodología, la evaluación. Pero sí, está muy enfocado en sus intereses, en la realidad, en el contexto. Así que, de alguna manera, esto es lo que sirve de motivación para el trabajo diario. A veces, vemos que los chicos, por ejemplo, Ariel, dice, tengo prueba de matemática, y mañana de historia y de física, y pasado tengo historia de inglés. Hay alguien que los califica, y aprenden de memoria, y engullen conocimientos que después no los pueden asir. ¿En qué ha cambiado? ¿Qué es lo que proponen ustedes? En principio, después de hacer una investigación, y después de la motivación que les proveen los docentes, esa prueba de la que estás hablando, es lo más parecido a una apuesta en común. En donde todos los estudiantes se reúnen, discuten los que fueron investigando, y ahí uno aprende del otro. Y después se llega a una instancia en donde se reúnen equipo por equipo, cada uno de los participantes de ese equipo va diciendo cuáles han sido sus logros, cuáles les parece que han sido sus logros, lo discuten con los demás integrantes, y el docente actúa como una especie de validador de esa práctica. Y se otorgan calificaciones de 1 a 4, que después un software lo traslada a las de 1 a 10 que corresponden al sistema. Claro, mira, vamos a poner a pleno las imágenes que fuimos tomando de esta escuela secundaria, donde el deporte es importante, donde comer bien es importante, donde los pupitres no están como lo solemos ver, parecen mesas de trabajo, ya sea de un laboratorio, ahí está, mirá, ¿ves? Parece más un laboratorio o una empresa. Eso es quinto año. Ahí está, bueno, contado también en el video la historia de Luisina, una chica que tiene 7 hermanos y que, bueno, está terminando su secundaria. Sí, el trabajo es muy colaborativo, con la presencia también de profesionales. Bueno, ahí están trabajando sobre una encuesta y a partir de ahí están aprendiendo cómo se trabaja, precisamente en ese caso una cuestión que tenía que ver con los tributos. y, bueno, la historia comenzó así y sigue así. Muy bien, muy colaborativo. Integran y que no sean materias fragmentadas, Ariel, y que no sea aburrido, Ariel, porque es tan lindo y tan entretenido aprender, ¿no? Intentamos que sea así. Por lo menos los chicos van felices a la escuela, vienen felices a la escuela porque yo estoy precisamente en la escuela ahora. Y dentro de todo creo que disfrutan de eso, no tenemos problemas de conducta casi cero. Y, bueno, y logramos que la mayoría, casi la totalidad de los chicos que ingresan el primer año puedan terminar sus estudios secundarios. Muy inspirador, muy importante. Ariel, te mandamos un abrazo grande a vos y a toda la comunidad educativa. Sí, sí, quiero recertar el trabajo de todos los docentes y las familias que también apoyan y los chicos, por supuesto, que son el centro de todo esto. Así que muchísimas gracias, que tengan buen día. Todo en equipo, nada individual. Un abrazo grande, Ariel. Gracias. 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 Gracias.